Un ejército alienígena llegó a invadir nuestro planeta. Ola tras ola nos han atacado, con una ferocidad que nunca se vio antes. Para enfrentar esta amenaza, los Power Rangers deben dominar las habilidades de los Rangers legendarios para convertirse en... ¡Super Megaforce! En el capítulo anterior de Power Rangers Super Megaforce... ¡Esperen! ¿Qué pasó aquí? ¿Quién se encargó de ellos? Lo siento, ¿estás bien? Sí. ¿Qué fue eso? No puedo creerlo, ¡sí existe un Ranger plateado! ¿Pero de dónde salió? ¿Quién eres? ¿Y por qué nos ayudaste? ¿Quién te envió aquí? ¡Eres tú! ¿Qué, ya lo habías visto? Choqué con él hace un par de días. Es cierto, debió ser el destino. ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo te llamas? Orión. ¿No eres de por aquí, verdad? Vengo del planeta Andrasia. ¿Planeta? ¿O sea que eres extraterrestre? Eso es correcto. ¡Genial! ¿Por qué viniste a la Tierra? Mi mundo fue destruido por el ejército. Mi planeta Andrasia era parecido a su tierra. Estaba lleno de plantas y animales. Era rico en metales preciosos y minerales. Mi familia vivía en una pequeña aldea. Yo trabajaba de minero en una cantera. El día casi terminaba y yo estaba esperando para salir con mis amigos. ¿Ya te cansaste? ¡Ya va una! ¡Bien! ¡Estamos bien! ¡Acabamos por hoy, muchachos! Pero entonces, sucedió. ¡Aquí, muchachos! ¡Están bien! ¡Vámonos aquí! ¡Cuidado! ¡Cállate! ¡Cuidado! ¡Cállate! ¡Aquí, muchachos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Debajo de la torta! ¡Cállate! ¡Rápido! ¡No disparan! ¡Corran! ¡Cállate! ¡Arriba! Mientras miraba sobre la colina, vi explosiones que venían de mi aldea. Y solo pude pensar en la seguridad de mi familia. ¡No! ¡No! Jurrí a casa tan rápido como pude. Todo el tiempo oía las explosiones en las colinas. Cuando llegué a mi aldea, estaba convertida en ruinas. Mi familia. Mis amigos. ¡No! Todos y todo había desaparecido. ¡Pagarán por esto! ¡No! ¡Tro! ¡Tea! ¡Emma! ¡Noah! ¡Jake! ¡Orión! ¡Gracias! ¡Power Rangers Super Megaforce! Eso es terrible, Orion. Recubrimiento plateado, segunda parte. Sentimos mucho tu desgracia. Creo que te llevaremos con nuestro líder. Es un cliché de películas de Aliens. ¡Jake! ¡Es cierto! No sé en cuántas películas lo he visto. Solo es un chiste. ¡Guau! ¡Miren este lugar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Miren! ¡Esta está aquí! ¡Está aquí! ¿Tilixano? ¿Tilixis? ¿Saluzo, cuic, frixcua? ¡Tremis, loca! ¡Locua! ¡Sigma, ser, obrik! ¡Guau! ¿Estás hablando Andraciano, Tensu? Es impresionante. Es un gran placer darte la bienvenida a la Tierra, Ranger Plateado. Gracias, señor. Es un gran honor conocerlo. Creí que la llave había sido destruida junto con tu planeta. ¿Cómo lograste encontrarla? Un poco más de una semana antes de la invasión, trabajaba duro en la cantera. De repente, mi pico golpeó algo que no era roca. Era tan duro que incluso rompió mi pico. Descubrí un misterioso contenedor de cristal. Adentro estaba la llave del Ranger Plateado y una caja muy extraña. Mantuve mi hallazgo en secreto, pero no tenía idea de qué hacer con eso. Pero una vez que estuvieron más cerca, emitieron una extraña energía. Fue cuando tuve mi primera visión de los sextos Rangers legendarios. Sentí que debía encontrarlos. Que estaban llamándome. La miré durante días. Sabía que era algo especial, pero no me atrevía a usar la llave. ¡Loí! ¡Morfer! Morfer. Tenía miedo de lo que pasaría si lo hacía. Pero la invasión lo cambió todo. No tenía nada que perder. ¡No! Pagarán por esto. Saqué la llave y el Morfer de mi bolsillo. Y de repente supe para qué eran. Que pase lo que tenga que pasar. El poder me inundaba. Pero para mi mundo era demasiado tarde. Estaba totalmente solo. No tenía idea de cómo sobrevivir. No tuve otra lección más que descubrir cómo. Fue difícil al principio. Pero gradualmente aprendí a proveerme. ¡Sí! Empecé a hacerme más fuerte. Pero aún no sabía por qué yo había encontrado la llave y el Morfer. ¿Por qué yo había sobrevivido? No estaba listo para usar el poder. Aún. Así que practiqué muchos meses. Entrené día y noche. Y me di cuenta de que los sextos Rangers me llamaban por una razón. Para evitar que el ejército hiciera con otros planetas lo que hizo con el mío. El problema era que no tenía idea de cómo ir tras ellos. Pero entonces, una de las pocas naves del ejército que cuidaban el planeta me dio la oportunidad que necesitaba. Los guardias del ejército recogieron al piloto herido, pero dejaron la nave dañada atrás. Trabajé en la nave por meses hasta que estuvo lista para volar de nuevo. Finalmente, la oportunidad de vengar a mi gente y proteger a otros del mismo destino había llegado. ¡Vamos! ¡Funciona! ¡No te deshagas! Pero el ejército tenía una enorme ventaja. Recorrí la galaxia y temí que nunca lo encontraría. Hasta que finalmente, lo encontré aquí, en la Tierra. ¡Hiciste toda una entrada en la Tierra! Me encantaría que me enseñaras tu nave alguna vez. Sí, Noah. Pero ahora son ustedes los que tienen que enseñarle a Orión unas cosas. De acuerdo. ¡Vamos! Dijo Noah, no Gia. Usamos marcas visuales para encontrar el camino al centro de mando. Esa es una. Se llama la Roca Goliath porque es enorme. Y por aquí está el árbol seco. Y la roca de allá también. Cuando las conoces ya no te pierdes. Oye, Orión, noté que tu Morpher es diferente del nuestro. Es suficiente por un día. Hay que llevarte de compras. Sí, esas ropas tuvieron mejores días. Olvida las compras, yo te puedo prestar ropa. Oye, tal vez podemos ir a comer algo. Sí, me gusta esa idea. ¡Vamos al centro comercial! ¡Adiós! Yo también quiero salir con él. ¡Es un alien! Orión, confía en nosotras. ¡Ay! ¿Qué te parece eso? ¡Ay, pobre de él! No tuvo oportunidad. Difícil decirle no a Gia. Y a Emma. ¡Ay, esta tienda está de oferta! Un nuevo Ranger necesita un nuevo look. Noté que el Morpher de Orión tiene muchos botones diferentes. Estaba pensando que tal vez tiene acceso a poderes legendarios también. Ya que es un sexto ranger, tal vez pueda convertirse en uno de los sextos rangers pasados. ¡Wow! Sería fabuloso. Hay que dejar que asimile un paso a la vez. Corta todo. Es perfecto. Saben, creo que ayudaré a Orión a escoger ropa. ¿Qué saben las chicas de moda de hombres, no? ¡Nah! ¡Chéjate! ¡Kut! Este es muy rockero. ¡Vamos! Solo pruébatelo. 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 No. No. Eso podría funcionar. ¡Sí! Plateado. Tal vez Tengo que ir No, amigo Solo quédate aquí ¡Perfecto! ¿Cómo se siente el príncipe? Se rehúsa a salir de sus aposentos Está molesto porque su plan para destruir a los rangers falló Déjalo descansar Tal vez estemos mejor sin él Comandante Ozogain Reportándose a cumplir sus órdenes ¿En qué puedo servirle, general? Parece que tenemos que lidiar con un nuevo ranger Los X-Borgs dicen que viene de un planeta que destruimos Quiero que tú termines el trabajo Corran insignificantes terrícolas Su miedo traerá corriendo a los rangers ¡No dejen que nadie se escape! Oigan, espérenme Rangers, veamos cómo lidian con estos X-Borgs mejorados Mejor de lo que tú con nosotros ¡Ataquen! ¡Espérenlos a todos! ¡Tal vez! ¡Pero eso no me detendrá a mí! ¡Sí! ¿Siete contra una? ¡Eso no es justo! ¿Estás bien? Sí, buenos movimientos ¡Cuidado, X-Borgs! ¡Tengo muchos golpes que repartir! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Yo me encargo de esto! ¡De acuerdo! ¡Estuvo cerca! ¡Ya no luchas solo! ¡Entendido! ¡Terminemos con esto juntos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto no ha terminado! ¡Es cierto! ¡Esto apenas comienza! ¡Seamos legendarios! Sabemos que puedes hacerlo De acuerdo ¡Enséñenme! ¡Modo Ranger legendario! ¡Samurái! ¡Vamos, Samurái! ¡Ranger Samurái azul! ¡Ranger Samurái amarillo! ¡Ranger Samurái rosa! ¡Ranger Samurái verde! ¡Sí! ¡La llave del sexto Ranger Samurái! ¡Modo sexto Ranger legendario! ¡Poder dorado! ¡Lo logré! ¡Bien hecho! ¡Se tardan mucho! ¡Disparen! ¡Y la espada! ¡Bajo Quíntuples! ¡Espada Barracuda! ¡No lo creo! ¡Créelo! ¡Eso fue fabuloso! ¡Pero el modo legendario gasta mucha energía! ¡Hay que regresar al modo Super Mega! ¡Sí! ¡Tienes que ahorrar energía! ¡Yo me encargo de él! ¡Por los Andracianos! ¡Terminarás igual que ellos! ¡No lo creo! ¡Súper Mega Golpe Final! ¡Cargar! ¡Super Lanza Láser! ¡Ese nuevo Ranger necesita una dura lección! ¡Ahora te aplastaré como hicimos con tu planeta, Ranger Plateado! ¡No! ¡No tienes oportunidad contra mí! ¡Wow! ¡Es un gigante! ¡Wow! ¡Es un gigante! ¡Y ustedes son hormigas! ¡Gosey! ¡La llave del sexto, Rangers! ¡Está en Ergonizan! ¡En Ergonizan! ¡Llenando de poder! ¡Estoy muy emocionado! ¿Eso significa lo que creo que significa? ¡Sí! ¡Debemos alertar a los Rangers! ¿Sí, Gosey? ¡Orion liberó al Megasort Q-Rex! ¡Pueden darle las llaves! ¡De acuerdo, Gosey! ¡Muy bien! ¿Orion? ¿Qué pasa? ¡Esto! Liberaste al Megasort Q-Rex Con él, podrás llevar tu pelea contra el ejército a un nuevo nivel ¡Es grandioso! ¡Eso duplicará nuestro poder! ¡Gracias! ¡No los defraudaré! ¡Bien! ¡Pagarán por destruir mi planeta! ¡Invocar Sword Q-Rex! Amigos, háganme un favor ¡Déjenme terminar con él! ¡De acuerdo! ¡Es el Q-Rex Fuerza del Tiempo! ¡Guau! ¡Genial! ¡Déjenme suerte! ¡Mi propio Sword! ¡Modo Taladro! ¡Bruisers! ¡Ataquen! ¡Taladro Laser! ¡Este Sword es increíble! ¡Así se siente la justicia! ¡Eso fue fabuloso! ¡Ahora llevaré las cosas al siguiente nivel! ¡Modo Q-Rex Tino! ¡Actívate! ¡Hora de darle una mega mordida a estos villanos! ¡Dinosaurio Q-Rex! ¡Listo! ¡Oye! ¡Suelta mi cola! ¡Suelta! ¡Este dinosaurio está en el lujo! ¡Cuánto poder! ¡La Ser Q-Rex! ¡Buenos ataques, Orión! ¡Ataque! ¡La tercera es la vencida! ¡El tercer modo de este Sword los acabará! ¡Te destruiré como destruyeron mi mundo! ¡Mega Sword Q-Rex, ¡actívate! ¡Mega Sword Q-Rex, ¡listo! ¡Estos villanos no caerán fácil, pero van a caer! ¡Mírenlo pelear! ¡Es un equipo de demolición de uno! ¡Demoler es mi segundo nombre! ¡No están poniendo atención! ¡Así que les recordaré! ¡Sí! ¡Hay un nuevo Ranger en la ciudad! ¡Y pondré su mundo de cabeza! ¡¿El ejército estará preocupado? ¡Ja! ¡Debería! ¡Modo Tridente! ¡Actívate! ¡Puño Tridente! ¡Ya basta! ¡Es hora de que acabes igual que el resto de tu gente! ¡Modo Escudo! ¡Súper Mega Golpe Final! ¡Ataque Taladro Triple! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue por ti, Andracia! ¡Fue una Super Mega Victoria! ¡Fue asombroso lo rápido que Orión se adaptó al modo legendario! ¡Estuvo fabuloso! Es cierto, pero no debe olvidar que somos un equipo. Esto no es una venganza personal. Estos helados se ven deliciosos. Chicos, les presento a Orión. Lo vieron aquí el otro día. Yo diría que sí. Déjame ayudarte con esto. Te ayudaré con eso. Adelante. Te pondré una silla. ¡Chicos! Él trabaja aquí. Él debe servirles. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! Entonces... Sí. Que trabaje. Sí, eso es cierto. Atiéndelos bien, Orión. Creo que pasaron mucho tiempo expuestos al sol. Te damos la bienvenida al equipo. Hiciste un trabajo increíble. Gracias. Sí. Oye, me preguntaba. ¿Cuándo puedo ver tu nave? ¿Qué te parece el domingo? Lo siento. Emma y yo lo llevaremos al parque de diversiones el domingo. Un momento. Yo le enseñaré a jugar fútbol, así que... Les diré algo. Haremos todo eso. Estaré aquí un buen rato. ¿Quién quiere helado? ¡Yo! ¡Yo lo quiero!